Ya tenemos una lista oficial y segura de todos los teléfonos de Xiaomi que recibirán Android 15, así como lo escuchaste. Y si quieres saber si tu teléfono está allí, porque no es una lista de dos o tres dispositivos, así que vamos a ver si tu teléfono está dentro de esta lista y no te voy a esperar más. E iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como te dije al inicio, tenemos una lista oficial. Realmente es una lista oficial publicada en el portal de seguridad de Xiaomi. Así que es una lista realmente oficial y 100% confirmada que estos dispositivos, al menos de momento, son los que sí o sí recibirán Android 15 con todas estas mejoras que este nuevo sistema operativo o esta actualización del sistema operativo trae. Y como la mayoría de nosotros sabemos, Android 15 se va a centrar en todo el tema de seguridad, ya que quiere estar a la par con iOS. Así que vamos a ver cuáles son estos teléfonos de Xiaomi que sí o sí van a recibir Android 15, al menos en primera ronda. Y la lista inicia con el Xiaomi 14 y Xiaomi 14 Ultra, por supuesto, ya que son teléfonos de tope de gama. Y al seguir con la lista tenemos al Redmi Note 13, el Redmi Note 13 5G, al Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G, y al Redmi Note 13 Pro Plus versión 5G. Bueno, es la única versión del Redmi Note 13 Pro Plus. Pero tranquilos que la lista incluye a teléfonos de gama de entrada también, como al Redmi 13C. Sí, así como lo escuchan, el Redmi 13C también está en esta lista oficial de Xiaomi que recibirá Android 15. Por otro lado tenemos al Xiaomi 13 Lite, al Xiaomi 13T y al Xiaomi 13T Pro, que de momento ya se están haciendo prácticas en Xiaomi 13T Pro. La lista sigue y vamos ahora con la Pad 6 de Xiaomi, o sea, la Xiaomi Pad 6 también está dentro de esta lista, para recibir Android 15 en una próxima actualización. No se quedan atrás el Xiaomi 12 y el Xiaomi 12 Pro, teléfonos de gama de alta pasados. Y también está el Xiaomi 12T y el Xiaomi 12T Pro, dos grandes dispositivos también, que se unen a esta lista oficial de Xiaomi. Y ya entrando casi a los últimos dispositivos, tenemos al Redmi Note 12 a secas, que vendría a ser el Redmi Note 12 4G. Luego tenemos también al Redmi 12, sí, en antes dijimos Redmi Note 12, y ahora un teléfono de gama de entrada, que es el Redmi 12 y el Redmi 12 5G. Y si pensaste que nos olvidamos de los pocos, pues en esta lista oficial solamente aparece un teléfono de Poco, y vamos a ver si es el tuyo, es el Poco M6 Pro versión 5G. Este es el único dispositivo que aparece de momento en la lista oficial de Xiaomi, pero tranquilos, es la primera lista que va a salir, quizás también la primera ronda de dispositivos que van a recibir actualizaciones, y tan pronto como esta lista empiece a crecer, te estaré trayendo un nuevo video. Así que no olvides darle manito arriba, suscríbete al botoncito de aquí debajo o por aquí al costado, que el próximo video va a estar buenísimo, y conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala, chau chau.